¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis los dos últimos capítulos de esta serie son el capítulo 3-1 Así que hoy esperemos completar este episodio, capítulo 3-2, en un mismo vídeo Vamos allá, campo de ejecución, vale Ante todo, como siempre, muchas gracias a todos los que me seguís Chicos, chicas, compartís un poco de tiempo en el canal para dar likes, ver vídeos y demás Se agradece bastante, como siempre Así que vamos a empezar, a ver Teníamos pendiente hacer esto Vender estas cosillas Bueno, esta cosilla, mejor dicho, porque nada más que hay uno Vale Perfecto Vale, a ver Organizamos un poco Hay mejoras, ¿no? Para adquirir, sí, perfecto Mira, podemos mejorar para empezar La pistola Que nos aumenta la reserva automáticamente Vale Potencia También Y, hostia, tío, teníamos la magnum Es verdad Eh, no sé si lo dije Para ir más fácil, ahora Chicos, si queréis hacerlo vosotros Pues podéis adquirir otra magnum ¿Cómo se hace esto? Pues repitiendo el capítulo anterior En el mismo punto donde cogemos la magnum Pues estará otra vez ahí, ¿vale? Vale Ya os dije que esto es una buena forma No solamente para coger reserva Tanto armas Como munición Sino para también Adquirir, eh, dinero, ¿no? Para comprar cosas Esto seguramente lo haremos, eh Más adelante Para obtener tanto dinero Como, eh, armas Y munición De momento no Porque de momento Está yendo bastante bien la cosa, ¿no? Pero sí Esto compensa bastante hacerlo La verdad Hace unas cuantas veces Pero bueno A ver Vamos a mejorar la capacidad De todas las armas Venga Vale A ver, esta Esta no ¿Sabéis por qué no? Porque esta vamos a gastar Las seis balas que nos quedan Como es difícil encontrar munición Aunque tenemos aquí Pero Después automáticamente Pues Mejorando la capacidad Se nos rellena Como habéis podido comprobar Con la pistola, ¿no? Con lo cual Ganamos un cartucho extra, ¿no? De Magnum Así es lo que hace yo Antiguamente Cuando jugaba este juego Para ahorrar munición De este De este arma De este gran arma A ver Pasamos con Seba Venga Vale Vale Un poquito más La metralleta esta Ahí está Perfecto Valiendo Muy bien Va a ver Que tal se nos da Este episodio Vamos allá Salimos de la isla ¿No? ¿Os acordáis? Y ahora Nos metemos Creo que Estamos otra vez En los pantanos Sí Muy bien Como siempre A ver Mapita Activo Ahí está A ver si no me pierdo Ya tenemos ahí Compañía Hostia, tío Qué majo, ¿no? El cocodrilo Se lo ha llevado Por delante, tío Hostia Pues espero que a nosotros No nos meriende Tampoco Si no, mal asunto Esperemos A ver Aquí hay mucha munición De rifle, ¿no? Joder Pues vamos a emplearla Venga A ver Vamos a arrancar cabezas No A ver Vale Buen tiro Ese 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 también A ver Ojito que por aquí suben, eh Ojito que por aquí suben Muerto Ah, no Venga Muérete, tío A ver Ya están con las bombas, tío Ya están con las bombas Joder Qué pesados son Venga, tío Que las fiestas ya han pasado No son ahora Fiestas Para tirar petardos O cohetes Cuidado Cuidado que viene este Cuidado que viene este Ahí va Se va Joder Se queda sin querer Te pones en medio Pues lo que tiene Vaya hostia Se ha llevado Tío Por parte de Chris Por Dios Espero que no Me la devuelvas A eso sin querer Vale El objetivo es pulsar Una palanca Una manivela Que está ahí Para la barca Me parece Hostia Pero va a estar difícil Nos lo ponen difícil Bueno A ver Vamos a pulsar esto Se va Venga Pulsa ahí Joder Qué majos Tío Vais en manada Vale Vale Música afuera Con lo cual Con lo cual Con lo cual Indica que no hay No hay nadie más Por ahora Por ahora O sea Seguramente En cuanto pulsamos Alguna palanca O algo Ya veréis Como otra vez Vuelven a aparecernos Esto es típico Muy típico A ver Por aquí No sé si hay algo A ver No A ver Ah mira Está aquí la barca Vale Parece que se vaya A entrar en acción Perfecto Para Ayudarnos Mira otra vez A ver Hostia Hostia tío Al final nos han merendado ¿Veis? Nos han merendado ¿De qué manera tío? Joder A ver Esta vez no me pillas Cocodrilo Cabrón Esta vez no me pillas Cuidado Madre mía Joder Pero es que Con que agobio Tío Nos ataca Madre mía Venga Pulsa ahí Vamos ahí Con el pie Ahí Muy bien Toma ya Un clásico ¿No? Pulsar una Una palanca Lo que sea esto Con el pie Así En plan chulo tío En plan guay ¿No? Hostia tío Vale Quitamos esto Abrimos aquí la puerta Y ahora qué A ver Seba ¿Dónde estás? Dame un silbidito Ah Estás ahí Vale ¿Y ahora qué? A ver Ahora Creo que ya podemos cruzar A ver Bien Parece que sí Podemos cruzar Es un peligro A ver un momento Vamos a echar un ojo Por aquí encima A ver si Por aquí encima Hay algo más Esto es típico también Algún tesoro Algún emblema Que esté por ahí escondido No parece que no Vale Pues venga A escalar Vale Salimos del pantano Para meternos Hostia tío En un campo abierto ¿No? Un campo más abierto Buena pregunta Chris Pero poco a poco tío Mira ya está Seba ahí Racaneando mi dinero tío No me quites dinero Seba Hostia ¿Qué ha sido? Ah una lagartija tío Una serpiente Vale A ver Vamos a meternos por aquí atrás Mira aquí hay algo ¿Esto qué es? Una granadita Un spray Esto si me gustaría llevarlo Conmigo ¿No? Encima vamos a Pasarle a Seba Venga Toma Pilla Para mí esto Ala Yo me quedo con lo mejor A ver Mira El siguiente emblema Está un poco escondido El emblema 16 Por cierto Este emblema es el número 16 Chicos A ver Proba de campo Plagas tipo 3 Ha pasado una semana Desde la prueba Del campo inicial De plaga tipo 3 El tipo 3 Ha sido diseñado Para potenciar la capacidad física A mayor medida Que las otras versiones Tal 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 y cual No me interesa en especial Pues paso el ERTE Nos habla de plagas ¿Qué le interesa eso? Tiene las plagas Si ya sabemos Cómo son ¿No? Son Son seres Muy chungos Que no hacen nada Bueno precisamente Vale Munición pistola Toma Seba Para ti ¿Cómo que no quieres? Ah Que no tienes espacio No tienes espacio Pues A ver No sé si tirar esto A ver A ver un momento Venga Tiramos esto Descartar Cogemos esto Para Seba Vale Pilla Pilla Coño La madre La madre Que te parió Venga ahora Contenta Ahí Te carga A ver Por aquí Entre los matojos Hay algo A ver Aparte La serpiente Esa Que por cierto No sé dónde cojones Ha salido ¿No? Porque ni la he visto Tío Normalmente esas Esas lagartijas O esas serpientes Salen de De los barriles O de las cajas pequeñas Pero Bueno teniendo en cuenta Que esto todo es Es campo Y es hierba Pues es lógico Que salga ahí Pero bueno Vale A ver Perfecto Nada por aquí Nada por allá Mira, mira Otra Mira, mira Mira, tío Mira, mira Nos quieren comer Y no saben cómo Tío Que os jodas Vale Por aquí Ey, buen hombre No te vayas, tío Venimos en tu busca Serías tan amable No irte, tío ¿Qué? Pero ¿Qué hace? Disparando a mi tía Vale, a ver A ver A ver Tenemos compañía Otra vez Vale, vale Ya viene Ya viene Ya viene Joder Tío, por detrás No vale Es trampa Avísame Si parece Por detrás Joder Qué puntería Tengo ahora Coño Puntería más mala, tío Hostia Hostia Ey Infectado Venga, muéste Vale Hostia Me la ha devuelto, tío ¿Me la ha devuelto o se va? Bueno Empata uno Vaya pata que nos ha dado, tío Joder A ver Seba ¿Tienes espacio para pillar munición? No Me cago en la hostia, tío Qué putada, tío Venga, eso Descúbreme Vale Joder Pero Pero Cúbreme a mí No a otro Vale ¿Esto qué hace? Esto Ah, vale Habilita un paso de hijo, ¿no? Para continuar Toma, tío Lo siento Te la merecías Joder Joder Qué coño Sorpresa Amigo Te pillé Venga Pa' abajo Venga, sube Qué coño Qué coño Está desinfectado, tío Él tira flechas Este A ver Vale La música no se quita Mira, hay otro ahí, claro Espérate No A ti voy a darte Una muerte Más cruel A ver Asoma la cabeza Vale Me pilla justo Joder Ahí está Ahí está ¿Has visto? Se va Disparo limpio Me sorprendes Ey, la munición, tío Se la ha comido la tierra No puede ser Había aquí munición de pistola Pero por cierto Nos hemos dejado un montón Y no me gusta Dejarme munición Mira, aquí estoy viendo Más cartuchos A ver Mira, mira, mira No me gusta un pelo, tío Dejarme munición Mira, ahí está la munición A ver Tenemos espacio Vamos a utilizar una planta Se va A ver, acércate Que te cure Ahí está Vale ¿Cómo llego ahí? Por aquí Por aquí Por aquí No, tampoco ¿Qué cojones? Será desde aquí, ¿no? A ver Sí, creo que aquí hay una palanca La pulsamos ¿Esto qué hace? A ver Ah, vale No está opción A tirarnos por aquí Muy bien Pues se va Yo primero No, no, tío No puede ser No puede ser Hostia Tenemos visita Visita chunga, eh Se va ¿Dónde estás? Se va Asómate Hostia Esto hay que darle Con plomo, eh Con plomo del bueno ¿Dónde estás? Vale Vale, 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 vale Ven aquí Bonito Ven aquí Vas a llevarte una ración de golpes, tío Y de explosivos Vale, atrás Uy, qué miedo Uy, qué miedo Quita, 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 quita Uy, qué miedo, tío Qué miedo Vale, mierda Mierda No, no Joder Joder Mira que nada por culo fallan, tío De esa manera Vale Vale, acércate Dale una propina Venga Vamos, Chris Está chupado, tío Lo tiene chupado Oh, mierda Está bloqueada A ver, amigo Tranquilo Ahora Vale, Chris Cuidado, cuidado, cuidado Aparta la cabeza, tío Vale, pulsa, pulsa Pulsa, pulsa Vamos Seba, ¿dónde estás? Pero Seba, hola Uf Vale Vale Ala Buen viaje Bueno No ha sido tan difícil después de todo, ¿no? Un poquito de paciencia Un poquito de ganas A ver Nos queda Nos queda uno No se puede pasar Hostia puta Hostia puta No se puede pasar, tío ¿Qué más está? Un anillo Vale Me da a mí la impresión De que al pulsar esa manivela que nos queda Este se va a levantar Ya veréis Este Este no Todavía no se ha muerto Ya veréis A ver ¿Cómo llego ahí yo? Por debajo, creo A ver O por aquí Realmente es que no hace falta ni matarlo, ¿no? Porque al pulsar rápidamente, eso sí Las dos manivelas El camino se despeja Pero bueno Ese tesoro supongo que será valioso Para vender A ver ¿Hay respuesta del infectado? ¿El de la motosierra? No hay respuesta No hay respuesta Vale Está Está apagado O fuera de cobertura Vale Perfecto A ver Toma, se va Tienes espacio de sobra Pilla Vamos Mira, tío Sale otro ¿De dónde coño sales? ¿En serio? ¿En serio, tío? Pues me voy Me voy, me voy, me voy Pero déjame Déjame, déjame, déjame Déjame Qué obsesión tenéis con Chris, tío Joder A este Yo creo que sí Vamos a dejarle, ¿no? Vamos a dejarla ahí Vale Hostia Joder Ahora no Quita Baja, 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 baja Rompé esto Corre Nada, no se puede coger La mierda Abre la puerta Puff Por poco, ¿eh? Ojo, cuidado ahí Que El segundo de la motosierra No sé Parece que está como Con más ganas, ¿no? Parece que está más motivado, tío Joder Suerte que no No ha pasado nada Importante Ningún susto No nos hemos llevado A ver ahora No nos hemos llevado a la motosierra 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 La fiesta No nos hemos llevado a la motosierra Vale, ¿y a mí qué me cubre? A mí no me cubren ni mi madre, tío Joder, qué asco Vale, a ver Aquí imagino que habrá que esperar, ¿no? Hasta que el tipejo este arregle esto A ver No me estáis con él, por favor, por ahora ¿Dónde estáis? Seba, corre, pilla Joder, aquí hay muchas cosas aquí para coger, ¿eh? Hostia, tira una planta Para Seba Corre, cógela Venga, pilla todo, luego haremos cálculos Haremos cuentas Pilla Sí, tranquilo Me matan, me han matado, tío Hago lo que puedo VAMOS Cámé No 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 Joder Es que vais a manada, tío Que capones Venga, vamos Las manos limpias Y sin agarrar nada, por favor A ver, vigila las espaldas Que es el roccio, tío Hostia A buenas horas A buenas horas está esto, tío Corre, corre, corre El Dr. Plagas Vamos, entra, se va Joder ¿Por qué poco, tío? Vale, gracias Vale, gracias ¿Tiene más? Parece que no A ver Es por aquí abajo Vale A ver No, pero ¿Por qué recargar solo esto, tío? No, 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 no A ver, se va. Ven aquí, ven acá para acá. La granada, gracias. Vale, a ver. Me gusta mirar, como ya sabéis, antes de seguir las cosas, ¿no? Por eso estoy aquí dando un poco de vueltas a los gilipollas, por cierto, porque no hay nada. En fin, nunca se sabe, ¿no? Esto de que no hay nada nunca se sabe. Vale. A ver. Pues tiene toda la pinta, tío. Está todo cerrado. Pues tiene toda la pinta. Esta puerta no se abre, ¿no? A ver. Vamos ahí. Jaquea la puerta. ¿Qué eres más? Joder, los que vienen, tío. Joder, con motosierra incluido, tío. Vale, 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 vale. Vamos a poner una cosa. Vamos a poner una mina aquí en medio. Que suban. Venga, a subir. A poder he puesto más abajo, pero... Sí, igual. Ahí está. Vale, que viene este, que viene este, que viene este. Vamos ahí, vamos, 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 que este... Hostia, este va para abajo. Vale, recarga, 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 corre. Vale, lista la puerta. Espera. Espera que le mato. Espera, espera. Cuérete. Vale. Espérate, tío. Qué prisas tienes. Me queda un regalo. Pues venga. Otro más. Para vosotros. Ahí está. Y ya esto. Venga. Vale, el más... El más peligroso está muerto. La motosierra. Que sí, que ya voy, tío. Ahora sí, vale. Venga. Venga, que no subis. A ver, más para ti. Toma. Allá va esa. Fiesta de cerebros. Muy bien. Joder, que siguen saliendo, tío. Hostia, me las tiro. Lo siento, me las tiro. Ya han matado a unos cuantos, así que... Me voy. No hay nada más. Vale. Bueno. ¿Qué? 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 Sí, creo que sí. Me está bien. Parece que Irving está intentando burlar el lugar y hacer un escape. Debemos a parar de ir antes de ir demasiado tarde. Voy a intentar encontrar el camino de aquí. Vale. Nos vamos a ir a seguir, Irving. Buenas. Bien. Ahora, hay un talker ahead. Vale, el capítulo parece que dura, ¿eh? Dura bastante, hostia puta A ver Bueno, si antes estábamos sin espacio, ahora tenemos aquí para aburrir Para meter aquí una familia entera, tío A ver Vamos a organizarlo un poco antes de seguir, venga A ver Munición de pistola para Seba, toma Un regalo, recarga, vale Munición de metralleta, para mí Munición de rifle, estamos al tope Munición de escopeta, mira, para mí Gracias Y la restante Para ti Buen trato, ¿no? A ver, munición de rifle, mira, para ti Toma Se carga ahí Nos sobran tres balicas, para nosotros Perfecto, hemos gastado la munición de Magnum Por cierto, bueno, eso, lástima que En el primer intento de Matar al... De la motosierra Al pulsar las manivelas Pues quizás sí deberíamos haber utilizado este arma Pero bueno Teniendo en cuenta que ahora la situación es Un poco más peligrosa Porque tenemos que salvarnos Pues sí, convendría más Usar la munición en ese momento, ¿no? En el último que hemos matado Vale Planta verde para ti Y ya está Vale A ver, por aquí mira nada más Y atrás Vale Ah, mira, por aquí A ver, podemos saltar por aquí para coger Coger, coger Mira más cosas Nada, munición Metralleta Vale Por aquí no puedo saltar, ¿por qué? Ah, porque me salgo del mapa Nada Vale Vale, punto de control Perfecto El barco de Irving Hostia, tío Pues habrá que ir a por él A toda hostia Vale Mapita A ver, ¿por qué te quitas? Ahora Si no me pierdo, tío A ver Seba, toma Déjate de mirar ahí el paisaje Y ya esto En serio ¿Qué coño estás mirando? No sé ¿Qué mirarás, tío? En serio En fin Por aquí Tendrá nada para mí Y esta de mano también para mí Tú se va a mirar El paisaje A ver Tendrá nada Wait, isn't that Splendid timing You two are just in time For the fireworks show Boom Wait I hate that guy Shiva, do you read me? I've secured a boat I'm on the other side of the dock Get here on the double A ver, let's enter here Que aquí sé perfectamente que había un emblema Aquí pegado a la pared Esperando A ser disparado Y ahora pues A toda hostia A correr como se pueda Vamos allá Quita, quita Quita, que me enseñes tú Mandíbula Asqueroso Vámonos corriendo Como se pueda A ver, a ver, a ver, a ver Bomba va Allá Allá va esa Ahí está Vamos, please Ahora Vale, me parece que está abierta Joder Ey, ey Gracias Quieto, quieto Vale Vale, nos queda un minuto No sé si matar a este Al gordo Chicos, ¿qué hacemos? A ver, vamos a matarlo Venga Suelta Joder Vale Vale, aquí te iba a dar con lo más fuerte Capullo Vale, vale, vale No, pero Encánchale Joder Venga, a ver si soy muerto Vale, vale Muerto, muerto, muerto Mi tesoro Por favor Vale Justo, 10 segundos Espera Y yo esto Vamos, vamos No No, que no me da tiempo No me da tiempo Joder Ahí, ahí, eh Muy apurados Estos los chicos Joder We must go Are you all right? Vale, por fin Por fin acaba el capítulo 3-2 Perfecto Segundo capítulo Imagino que será La persecución de Irving ¿No? En su barco No sé exactamente Que vería No me acuerdo A ver El archivo de ese Alomar Se puede ver En la biblioteca Vale Perfecto Tiempo total Del capítulo 34 minutos Rango A Vale Bueno, pues poco más Chicos Que decir Fin del capítulo Espero que os haya gustado En el siguiente Veremos a ver lo que viene Y bueno Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos, chicas Y hasta la próxima